Suena y dice así Suena y dice así Suena y dice así Suena y dice así Te voy de tu vida Porque eres mi miedo Te voy a levantar Te voy de su cruz Es tu felicidad Y échale de quinto Así suena Suena y dice así Esta es la cosa Suena y dice así Yo no quisiera probarte Y aquí se termina Y aquí se termina Y aquí se termina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!